Un saludo a toda la audiencia de Estrategia Medios, en este momento nos encontramos en la oficina principal de Big House, que queda ubicada en Zipaquira. Me encuentro con su gerente comercial de Big House, él es John Jairo Torres y también con Marla López, ella es directora de Alianzas de Inmobiliaria de LQN, lo que necesito. Bienvenidos ustedes dos a las cámaras de Estrategia Medios. Muchas gracias por la invitación. John Jairo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos nuevamente con ustedes. Bueno, hablemos un poquito de cómo funciona esta alianza que tiene LQN con Big House. Claro que sí. Big House Inmobiliaria, viendo la necesidad de que nuestros habilitados en el programa semillero de propietarios, quienes ya tienen un contrato de arrendamiento vigente, ya llevan 8, 9, 10, 12 meses, ya tienen que estar pensando en comprar vivienda propia y van a necesitar el crédito hipotecario. La necesidad del crédito hipotecario, la necesidad del subsidio de mi casa, ya es así que nos hemos aliado con LQN para facilitarle la tarea a ustedes y realicen la solicitud del crédito hipotecario desde su casa. Ya Mara le va a contar lo maravilloso de este convenio. Bueno, esta alianza nació precisamente para beneficiar a las personas que están siendo subsidiadas por Big House, pero que ellos se estarán preguntando qué es LQN, qué significa lo que necesito. El LQN lo que necesito es una startup de créditos hipotecarios. Tenemos tres años de experiencia en el mercado de financiación de vivienda específicamente. Hemos desembolsado más de mil créditos hipotecarios ayudando a las familias colombianas a la adquisición de su vivienda. Con esta alianza, ¿ellos cómo se van a ver beneficiados o cuál es el proceso que deben hacer ellos con ustedes precisamente para ser beneficiados? El proceso es muy sencillo. Básicamente las personas que ya cumplan apoyando la alianza de los semilleros que tiene Big House Inmobiliaria, la idea es que se registren a través de la página de internet de Big House, en donde se encuentra por servicios, financiación de vivienda, encuentran el link de LQN donde se pueden registrar. Nosotros lo que hacemos es asignarle a un asesor especializado en vivienda que lo acompaña en todo su proceso, desde la presentación al banco hasta el desembolso al vendedor. Entonces retomemos un poco de cómo sería el proceso desde el inicio. Voy yo a Big House precisamente para poder adquirir mi casa propia y ahí ustedes me van a asesorar. Claro que sí. Como el fin o el camino que tiene el programa Semillero de Propietarios es que la persona reciba el subsidio de arriendo que es la primera fase y cuando ya termine la fase de recibir el subsidio, pues ya compre su vivienda propia y la gran mayoría van a necesitar el crédito hipotecario. Entonces a través de nosotros Big House Inmobiliaria, como bien lo dice Marla, desde la página de Big House ya está programado la página para que procedan a registrar sus datos, nombres completos, dónde vivo, cuánto me gano, cuál es mi correo electrónico, fecha de nacimiento, datos personales. Y automáticamente desde la página, ahí sin salirse, le va a mostrar un preaprobado del crédito hipotecario. Y ahí es donde entra el EQN, porque esa perfilación la hace con nueve entidades financieras, como bien lo dice ella, Banco Caja Social, Colpatria, Escoción Ban, está aquí el Fondo Nacional, Crédit Familia. Son nueve entidades financieras y lo que hace es perfilar al cliente, pues si es independiente, muy seguramente lo va a perfilar con los bancos que reciben a los independientes. Si es empleado, pues la página lo va a perfilar para los bancos que reciben empleados. Y ahí es cuando entra el EQN y el EQN se va a poner en contacto con el usuario para continuar los trámites de ese crédito que ya tiene preaprobado. Y ya Marla le va a contar si deja huella o no deja huella en data crédito, que es otra pregunta que muy seguramente se estarán haciendo en este momento. Y además, las personas cuando estén en ese crédito con lo que necesito, van a tener conocimiento, entonces ¿qué entidad financiera es la que le está haciendo su préstamo? Claramente sí. Una vez se ingresan en el, eso es un perfilador, es una herramienta de tecnología, que a través de un logaritmo nos ubica al banco o a la entidad financiera, a donde el cliente muy seguramente le van a aprobar su crédito hipotecario. Cuando sale el crédito preaprobado, lo que hacemos nosotros es inmediatamente ponernos en contacto, máximo en 24 horas, llamamos a la persona que ya se inscribió, que ya está preaprobada, y lo que hacemos es que un especialista lo llama, le recogemos sus documentos, hacemos toda la gestión sin que el cliente no tenga necesidad de acercarse a ningún banco. Nosotros hacemos todo el acompañamiento, inclusive la presentación del cliente si necesita o se va a postular a mi casa ya, también la hacemos a través de la entidad financiera. Es un acompañamiento completo con personas especializadas, claramente no tiene ningún tipo de costo ni para la inmobiliaria, ni tampoco para las personas que se postulen al crédito. Precisamente lo que estaba diciendo el gerente de Big House, con el tema de endeudarse o con el tema de data crédito, ¿puede ser uno de los requisitos que ustedes también pueden tener en cuenta? ¿O qué requisitos específicamente puede tener estas personas? Pues las personas que se perfilen para comprar vivienda necesariamente, pues las entidades financieras, todas exigen que tengan un muy buen comportamiento crediticio. Es muy importante cuidar su vida crediticia, estar revisando sus centrales de riesgo, hábitos de pago, para que podamos aplicar a cualquier crédito de vivienda. Las personas que de pronto quieran ampliar más esta información o quieren saber más de ustedes, porque ya anteriormente John Jairo había estado con nosotros en Extrategia Medios explicándole cómo aplicar para estos semilleros de vivienda. Entonces, ¿ustedes dónde los pueden encontrar precisamente para que amplíen toda la información y los conozcan más? Claro que sí. En nuestra página de internet, www.loquenecesito.com o a través de la inmobiliaria también vamos a encontrar el acceso directo a LQN para que puedan registrarse. Entonces, automáticamente yo cuando vaya a aplicar al semillero de propietarios con Big House también voy a pasar a un procedimiento con lo que necesito para adquirir fácilmente un crédito para terminar de pagar mi inmueble. Sí. Sí, así es. La idea es que de manera conjunta vamos a trabajar para que la persona pueda tener su vivienda, que es el objetivo, ¿no? Entonces, Big House hace toda la educación financiera desde que lo presenta en el programa de semilleros y nosotros hacemos todo el acompañamiento para poder cerrar ese proceso. Ya para finalizar, John Jairo, reiteremosle a los ciudadanos que nos están viendo, no solo de Zipaquirá, sino de Sabana Centro, donde queda la oficina ubicada acá en el municipio, en la capital salinera de Colombia, para que vengan y se animen a adquirir su inmueble con ustedes. Claro que sí. A través de nuestra página www.bighouseinmobiliaria, en la opción contactos, está la lista de todas las sedes que ya tenemos nosotros. Tenemos sedes en Madrid, Cundinamarca, Facatativá, Tocantzipá, tenemos en Tunja, y nuestra sede principal es en Zipaquirá. Dirección Carrera Décima A, número 620, oficina 201, Algarra 1, perdón, Zipaquirá. Muy pronto estaremos en Mosquera y en Villapinzón, que ya estamos haciendo los trámites. Teléfonos de contacto, 301-797-1845, y el WhatsApp 302-460-4001. Recuerden que el trámite del crédito hipotecario, no necesitan, como bien lo dice Marla, ir a ninguna entidad financiera, o venir a nosotros, sino que desde la página de Big House, en la opción Servicios, solicite su crédito hipotecario, hace el trámite, e incluso lo puede hacer desde su celular. Y por parte de lo que necesito, el ECON, ¿cómo pueden buscar una asesoría? ¿Dónde los pueden encontrar ustedes? A través de redes sociales, una página web, o un número telefónico. Tenemos redes sociales, Instagram también, por lo que necesito, encontramos en Facebook también, lo que necesito, y a través de la página de internet, www.loquenecesito.com. También en el botón de Big House, e incluso se pueden comunicar con nosotros, al celular 312-310-9099. Bueno, ahí está la invitación, para que hoy en día, de hecho, pues esto es un ejemplo, de que podemos adquirir nuestra vivienda propia, con mayor facilidad, y pues acá están unas entidades, que nos facilitan esos procesos, nos facilitan esos pasos, para adquirir, o para cumplir ese sueño, de adquirir nuestra casa propia. María, muchísimas gracias a ustedes, por estar aquí en Estrategia Medios, y por ampliarle esta buena información, que es de importancia, para la comunidad de Unjairo. Muchísimas gracias, recuerden, recuerden, importante, tener vivienda propia, no es la mayor riqueza, no tenerla, es la mayor progresa. Aprovechemos, este convenio, que tiene Big House, LQN, Ministerio de Vivienda, para que tengan ustedes, su vivienda propia. Marla, muchísimas gracias, por acompañarnos, en esta ocasión aquí, para todas las personas, de Estrategia Medios. A ustedes, por la invitación, esperamos de verdad, que aprovechen esta oportunidad, para poder, comprar su vivienda, no solamente, financiamos vivienda nueva, también hacemos financiación, para vivienda usada, todas las personas, que estén interesadas, pueden registrarse, a través de la página de Big House, o directamente, en la LQN, estamos súper pendientes, a acompañarlos, en este proceso, de comprar su vivienda. Si usted quiere entrar, en contexto, de qué es Big House, y cómo es todo este proceso, desde un inicio, los invitamos, a nuestro canal de YouTube, o también, en nuestros videos, en nuestra página de Facebook, que ya tenemos más entrevistas, con John Jairo Torres, que nos explica, cómo puede adquirir usted, o cómo puede acceder usted, a este semillero, de propietarios, pueden compartir, esta información también, para que llegue, a muchas más personas. Muchísimas gracias, a toda la audiencia, de Estrategia Medios.